Hola, 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 usuarios del Youtube Vamos a hacer, si, un conozcamos a Raining Blast Dog weon Que hace poco me dijeron que estaba en la store japonesa Así que me descargué la demo Y para sorpresa mía weon Está mi personaje favorito conche su madre Gohan weon Y vamos obviamente con Goku Weon, mira dos etapas, una de hielo y una de tierra Vamos a jugar la de hielo Ehhh, eso weon, la raja weon La raja que este es mi personaje favorito weon Claro los botones me quedan super claros weon O la raja weon Ya vamos a dar siguiente Weon, yo lo jugué en mi tele HDMI Y se ve la raja el juego weon Yo digo, este juego en gráfica Super Raining Blast 1 Lo hace sin personajes Habrá que esperar que personajes salgan Pero weon Y sale Gohan weon Es la pura caga weon Ya, vamos Le bajan las voces en Como se weon En Japo weon Weon, cachense Concha que madre Vamos reacciona No weon Oh gohan Uh, justo Vuelan Uuuh, la mierda Uuuh, huuuu Vuelan 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 Concha que madre Es juego culiada Zorra Vuelan Vuelan ¡Vuelan! ¡Vuelan! Vuelan Yo les digo este juego me lo compro sí o sí cargas me cago el kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehame COVID vamos a cagarlo con el ataque final de Gohan weon catchense el ki weon, oh este juego me lo voy a comprar, si o si weon oh me cago, no se porque estoy morado, debe ser alguna weon nueva me voy más rápido que la mierda eh oh no, puta me cago es que raro ese modo weon, pero como que me perdí weon hijo de puta weon bueno ese modo es nuevo, pero me cago todo weon no weon coche de mario, uuuh ahora bien weon weon está la raja del juego weon yo me voy a esperar al do, lo voy a gonflar weon uuuh weon la raja muchito maria cuanto duró esta batalla? tres minutos ah, vamos a otra weon, vamos a otra como una clásica weon digamos, vamos contra vamos a elegir goku contra mayun buchico ahi en el, en la otra etapa para que echar como veon weon weon, pero, yo voy a decir la raja del juego, es la raja weon, me cago, el reny blau 1 se vea bien el 2 se vea la zorra weon weon la zorra sin pelo weon la zorra sin pelo weon weon, weon weon la bacan que aqui estan las bozas originales weon oh, aquí estan las bozas originales weon oh, vayun bucho oh, vayun bucho leo leo Bien, no voy a hablar de la batalla, que chucha Mierda Mierda, me estoy sacando porque chucha Putala, pues Concha de mario, man Ahora sí No, mierda Qué malo No, entonces se muestra algo, bueno No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda Adiós No, mierda No, mierda No, mierda